No, Leo, una gran clasificación. Sí, la verdad que sí, un gran trabajo del equipo, me traigo un auto fantástico y bueno, pudimos sacar tres vueltas muy buenas para quedarnos con el uno. Demostraron a lo largo de todo el sábado que por lo menos tienen chapa de candidato. Sí, sí, olvídate, cuando uno tiene la superioridad que marcamos hoy, obviamente sos candidato, pero penalizamos mucho, creo que penalizando y viniendo de atrás hay situaciones de carrera que voy a tener que pasar para llegar adelante que a veces te dejan en el camino, pero es parte de las carreras. Lo importante es que el trabajo de hoy se hizo bien y mañana trataremos de sacar lo mejor del domingo. Clasificamos primero y segundo, ganamos el segundo entrenamiento, el tercero, las tres cortes clasificatorias. Creo que los autos están demostrando tener un gran potencial y bueno, no hay duda de que somos candidatazos. Penalizamos algunas posiciones, así que dependemos un poco cómo se dé la serie mañana y después la final, pero bueno, tenemos un buen auto como para poder pelear. Arrancamos muy bien, la realidad es que sabíamos que Renault estaba un paso por delante, estuvo todo el día muy rápido, el mejor resultado que podíamos tener era un tercer lugar y lo conseguimos con creces, así que más que conforme con esta clasificación, habrá que trabajar duro para que mañana podamos pelear por la carrera, que es el objetivo y a eso venimos.